Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura para las tres bendiciones de estos próximos meses que están por llegar, meses de octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver qué cosas te trae estos próximos meses y vamos a... ¡guau! ¡qué bonito! ¡muy bonito! ¡muy bonito! Vamos a ver cuáles son estas tres bendiciones. Empezamos con la primera y las cartas nos van hablando de una fuerza interior que va a crecer en ti. Hay como una especie de desatasco, desbloqueo desde tu propio ser que te da un poderío interior fuerte, dinámico, mayor al que tú tenías. Un avance en tu vida es lo que se va a estar produciendo y yo lo veo que es como desde todo punto de vista y esto te va a permitir levantar la voz, nunca mejor dicho, ¿sí? Realizar todo tipo de llevar a cabo tus relaciones de mucha mejor manera y las relaciones, mira tú cómo se me presentan. Tú en relación con otras personas, tú en relación con tu trabajo, tú en relación con tu dinero, tú en relación a tus miedos, tus inseguridades, levantas la voz. Hay una fuerza interior que va a empezar a salir de ti y va a manifestarse en todos los aspectos de tu vida. Hay casi casi un cambio de piel para ti, ¿sí? Lo que antes no podía, ahora puedo. Lo que antes me estaba negado, ahora lo tengo, tengo la puerta abierta para realizarlo. Lo que yo pensaba que no iba a salir porque la gente no me iba a hacer caso, o mi pareja, o mi jefe, o lo que sea, ahora tienes el beneplácito de todos. Es más, es como una invitación que se te hace a que lo hagas, ¿vale? Entonces veo esa fortaleza que empieza a salir de ti, a emanar de ti, porque hay un desbloqueo sumamente importante que se va a estar manifestando. Un desbloqueo que para mí ocupa no solamente desde esas emociones que estaban atascadas ahí por el plexo solar, sino que adicionalmente hay una especie de destape desde el corazón. Y esto te va a estar trayendo en todos los sentidos avances, fortuna, el hecho de que intentes hacer cosas y salgan positivamente, que empiece todo a moverse contigo, ¿vale? Así es que excelentes noticias para ti y ya sabes, no solamente en lo material, también en lo personal, también en temas pues del amor, de la pareja y así, ¿ok? Ok, perfecto. Vámonos entonces a ver esta segunda bendición. Esta segunda bendición te pone en avances a nivel de lo que sean las relaciones. Mira, 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 mira que viene. ¡Guau! ¡Qué bonito! Avances de relaciones donde vas a estar teniendo un éxito, una victoria en todo lo que sea relaciones. La relación que más rápido se presenta delante es las relaciones sentimentales. Pero ojo, no descartemos cualquier otro tipo de relación, puesto que estás con esta fuerza interior de la que vimos antes y que te va a estar llevando a tener un carisma, un don del habla, una comunicación, una llegada mucho mayor a aquella persona con la cual estés intentando relacionarte, llevar una relación de pareja, de trabajo, de sociedad, lo que tú dispongas. Dice también que de cierta forma te vuelves como más encantador, más encantadora. Ojo, aquí nada tiene que ver con ser un embaucador o una embaucadora, ¿sí? Sino que es como tener mayor carisma, una fuerza interior, unas ideas claras, un don del habla, una certeza al decir las cosas y que las cosas salgan así como tú las estabas viendo. Y eso lo que va a estar haciendo es que te lleve entonces al éxito con la pareja, al éxito en las relaciones laborales o de los negocios, ¿vale? Ese don del habla y esa carisma que vas a estar emanando va a ser prácticamente como un encanto que lances, ¿vale? Te lo deseo de todo corazón porque no hay mejor cosa que tener la mente clara, expresarlo y que la gente entienda lo que estás diciendo y eso pues logra muchos éxitos. Entonces, vámonos a ver una tercera bendición y en este caso, esta tercera bendición te hace tener la mente sumamente clara, ¿vale? Te da esa posibilidad de ver prácticamente en el futuro, de tener esa, vamos a decir, como esa intuición de que tú cuando te dicen es que dos más dos y tú ya estás viendo hacia adelante que serán cuatro y que tú dices, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y la gente ve tan claramente esa visión que tú estás teniendo. Ojo, que es una visión de éxito, que es una visión para felicidad no solamente tuya, sino para felicidad del resto también. Entonces, te permite tener la visión sumamente clara para definir o llegar hasta esos objetivos. Por ejemplo, decir, no, que queremos hacer tal cosa y que a ti se te ocurra esa idea porque lo estás viendo claramente que hay que hacer, sí, tres pasos para la derecha, uno para la izquierda y llegamos. Y que se hagan los pasos y que llegues. Entonces, ¿eso qué va a estar trayendo? Una concordancia con la gente. Vamos a ver, charms, a ver qué nos dicen a este respecto. Mira, 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 esta concordancia que decimos, ¿sí? Te puede estar librando de grandes apuros, solucionando o atenuando dificultades en las cuales tú estabas metido o metida. Me dice que es un momento en que el universo te premia y cumple sueños para ti. Hay premios, hay regalos, hay también abundancia. Mira tú cómo llegan estos premios, regalos, dinero, ayudas a atenuar dificultades que estabas viviendo. Entonces, esta mente clara te ayuda justamente a lograr esa concordia, ese éxito. Y todo radica, me están diciendo, en que tienes esa energía que brota desde tu interior en estos próximos meses. Angelito mío, realmente es de las más bonitas bendiciones que he leído en mi vida. Todo es posible que empiece a tomar un mejor rumbo en tu vida, que recibas toda esa fuerza, esa energía que va a brotar y desbloquear cualquier problema que tenías. Y que va a hacer que desde tu corazón y desde tu plexo solar, o sea, desde las emociones y los sentimientos, todo esto empiece a aflorar y a mejorar tu mundo. Te mando un besito muy gordito, te agradezco la oportunidad de leer estas bendiciones porque tú sabes, Libra, que las tuyas son las mías. Te lo agradezco de todo corazón y nos estamos viendo pronto. Besitos. Bye, bye.